Los mexicanos queremos más refinerías, construir más ductos, traer expertos para explorar en aguas profundas, combatir la corrupción. Si se rechaza la reforma de Pemex, tendremos menos petróleo. Tendríamos que importar cada vez más gas y gasolina. El gas y la gasolina serían cada vez más caros. Por eso, debemos apoyar la reforma de Pemex que propone el presidente. La mayoría de los mexicanos sí queremos la reforma de Pemex. Gobierno Federal Más información www.pemex.org